Adelante, diputado Ochoa Mijares. Con su permiso, presidente. Adelante. Presentamos hoy ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la Ley General de Cambio Climático en materia de adquisición de bicicletas y vehículos no motorizados. La presentamos el coordinador de la bancada naranja, el diputado Jorge Álvarez Maynes, el presidente de la Comisión de Movilidad, el diputado Salomón Chertorivsky, y la presentamos teniendo como motor las opiniones de la sociedad civil, que siempre ha sido justo el motor de la agenda de movilidad, y además de la inquietud del grupo de asesores de Movimiento Ciudadano, que ha estado muy al pendiente de esta iniciativa. El problema del crecimiento de las ciudades ante una falta de planeación ha llevado al colapso y ha llevado a que tengamos hoy varios retos, entre ellos la congestión vial, los altos costos de movilidad, la pérdida del tiempo, la invasión del espacio público, la contaminación del aire, el ruido, que el transporte público sea inseguro, ineficiente y no sustentable. El colapso de las ciudades tiene efectos en el medio ambiente, en la seguridad, en la salud y en la calidad de la vida. Y se volvió una de las principales necesidades de nuestra sociedad, la movilidad, para el acceso a bienes y servicios, para ir a nuestra escuela, para ir a nuestro trabajo, para ir a los mercados. Pero hay alternativas ante esto y lo que tenemos que hacer es privilegiar la bicicleta, los vehículos de propulsión humana o de impulso eléctrico con potencia menor a un kilowatt. Lo que proponemos, compañeros, es eliminar el IVA en las bicicletas y los vehículos que mencioné, deducir el ISR, promover y fomentar subsidios gubernamentales y programas y políticas para el beneficio del uso de la bicicleta. Por supuesto, es importante que los gobiernos inviertan, además, en infraestructura segura para que pueda llevarse a cabo esta actividad con mayor tranquilidad. Y comentarles, compañeros, que la agenda de Movimiento Ciudadano pretende construir ciudades y una sociedad que privilegie la dignidad de las personas. Por eso, también celebramos que se haya aprobado hoy por la mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma laboral que reduce la semana laboral a 40 días. Es un triunfo de las trabajadoras y los trabajadores de este país y fue un gran logro de hoy por la mañana que posiblemente se vote el día de mañana en el Pleno. Pero más allá de lo contento que va a ser presentar esta iniciativa, creo que es importante evidenciar lo irresponsable y perverso que ha sido este ejercicio de aprobar tres iniciativas hasta ahora, pero vendrá una cuarta, que conocimos hoy en la mañana dispensando sus trámites. No es una, compañeros, son cuatro hoy en el día, que se están votando dictámenes a la par de la sesión del Pleno para subirlos después cuando es contrario al reglamento de esta Cámara, que seguimos en sesiones a distancia, que seguimos votando con el celular, que después… de hecho mañana cumplimos un año en el que Hugo López-Gatell declaró que había terminado la pandemia de COVID-19 y es tal vez la única institución que no ha regresado a trabajar de manera presencial, total. Es lamentable, compañeros. ¿Qué manera de legislar? La verdad, hoy ha sido un día negro, un día terrible, para lo que implica el proceso legislativo. Tienen la mayoría, compañeros, pero les falta organización, les falta cuidado, les falta pulcritud y les falta respeto a nuestro trabajo. Muchas gracias.